Pues no sé, para mí es la fusión de dos cosas que me parecen impresionantes. Y no sé, me parece algo único porque es unir la naturaleza con un sonido que también proviene de la naturaleza. Y es una sensación increíble. Y yo, por ejemplo, en el aneto mi preparación física no era suficiente, pero solo por el momento de tocar arriba repetiría 100.000 veces. Y volvería a sufrir los dolores de rodillas 200.000. Estás buscando, no sé, algo que te da la propia naturaleza. ¿Cuántas veces hemos cerrado los ojos y te imaginas una imagen en la que haces cumbre y cierras los ojos y te pasan imágenes, sonidos? Pues bueno, ese sonido no te lo tienes que imaginar, cierro los ojos y lo estoy escuchando. Aparte de escuchar además del sonido del violín o del compañero tocando, el viento que se produce en ese momento, el agua, no sé, es una sinfonía con cosas externas. De la que te da la propia naturaleza que al final es donde surge un violín, donde surge, donde empieza todo yo creo que es la naturaleza. No, yo realmente más bien lo hice por el homenaje de que lo hacemos, no por llevar a los músicos. Bueno, pues llevar a los músicos, pues sí, había que llevarlos, pero realmente yo subía con otra motivación. Y esa es para mí la más importante. ¿Y era? Decir hola a un amigo que estaba ahí arriba, ¿no? Cuanto más arriba estés, más cerca te escucha y yo creo que no se escuchó. Así que mereció la pena. El esfuerzo, el levantarse, jalar mil y cargar con un infierno. Eso es importante. Al final todo eso se diluye, queda en un segundo plano y lo importante es decir hola Meji y ya está.